oiga buenos días nos informaron de la situación que le ocurrió a su hija la madrugada de este jueves cuento lo que fue lo que pasó estamos con usted la romana necesita saber era no quiero abundar mucho no puedo hablar mucho porque me siento mal una de mis hijas todo el mundo sabe que mis hijos yo no les pongo casi en las redes sociales falleció justamente abanico un abanico como que se fue la luz en el barrio york donde ella recibía se fue la luz, no se vino, ella le faltaban dos semanas para dar al uso de su falleció ¿con quién ella vivía? el esposo el esposo ella ella ¿cuál es el nombre de ella? Johanna Johanna D'Améli ¿el médico legista que determinó? no ha venido nadie de las dos de la mañana no ha venido nadie ¿me informa que usted llevará el cuerpo a patrocinio forense? estamos pensando en eso estoy esperando que le llegue la madre de ella para el camasón gracias gracias gracias